Buenas a todos, como todos sabemos, ha comenzado el Mundial de Fútbol Sub-20, y por eso en el día de hoy, veremos esas figuras de cada selección que serán imprescindibles para llegar lo más lejos posible en la competición. Comencemos. Argentina, Matías Oune, la joya marplatense de 20 años juega como extremo derecho en la Juventus de Italia. Matías ha mencionado en entrevistas que admira a jugadores como Lionel Messi y Neymar. El pase del jugador según Transfer Market está valorado en 4 millones de euros. Uzbekistán, Umaral y Rahmonalye. Es un increíble enganche y capitán de la selección de Uzbekistán de 19 años, y juega en el Rubin Kazan de la Primera División Rusa. Su valor de mercado es de 350 mil euros. Guatemala, Arquimides Ordoñez. Este jugador nacido en Estados Unidos pero nacionalizado guatemalteco es un delantero centro de gran altura de 19 años. Juega en el FC Cincinnati, el equipo de la ciudad donde nació. Su apodo es Kimmy por su nombre, y su valor de mercado es de 400 mil euros. Nueva Zelanda, Jai Hermen. Es un jugador nacido en Nueva Zelanda aunque representó también a Canadá en el fútbol juvenil. Su equipo actual es el Whitecaps FC2 de Canadá. Su posición es de mediocampista ofensivo y su valor de mercado es de 50 mil euros. Estados Unidos, Kadin Clark. Esta perla estadounidense juega de enganche en el Leipzig de la Bundesliga alemana. Tiene 19 años y tiene un valor de mercado asombroso, precisamente de 2 millones 800 mil euros. Es un jugador muy dinámico y va a ser muy importante para Estados Unidos en este mundial. Ecuador, Kendry Páez. Este jugador debe ser de los que tienen más futuro en la actualidad. Con solo 16 años, ha sido fichado por el Chelsea por 20 millones de dólares y llegará en 2025. Juega de centrocampista ofensivo en Independiente del Valle de Ecuador. Ha sido la figura del sudamericano sub-17 y está valorado en 3 millones de euros. Fiji, Nabil B. Este futbolista de 19 años juega como centrocampista en el BAFC de la Liga de Fiji. Ya ha jugado en las clasificatorias del Mundial de Qatar. Su pase está valorado en 200 mil euros. Eslovaquia, Timot Jamber. Es un delantero centro de gran altura de la selección eslovaca de 20 años. Juega actualmente en el MS casi Lina y el valor de su pase es de 275 mil euros. Senegal, Samba Diallo. Muchos lo llaman el heredero de Mané, además de jugar en la misma posición, de extremo izquierdo, por su gran habilidad con la pelota. Tiene 20 años y juega en el Dinamo de Kiev. Su pase está valorado en 200 mil euros. Japón, Taichi Fukui. Este jugador con gran talento ofensivo de solo 18 años, juega de mediocampista y muchos ya lo han apodado como el nuevo Shinji Kegage. Ha llegado al Bayern Múnich en enero de 2023 por un valor de 400 mil euros. Aunque su pase estaba valorado en 75 mil euros. Ahora juega en el Bayern Múnich 2 pero sin duda pronto lo subirán al de la Bundesliga. Israel, Ailey Matmon. Por la ausencia de Oscar Glock, la otra figura israelí es Ailey Matmon, un centrocampista que juega principalmente de 8. Ailey tiene 20 años y también tiene la nacionalidad española. Era el capitán de la sub-19 de Israel y juega actualmente en el Beitar Jerusalén de la liga israelí. Su pase está valorado en 400 mil euros. Colombia, Gustavo Puerta. Esta joya colombiana de 19 años, actualmente juega en el Nürnberg de la segunda división alemana, al ser cedido por el Bayern Leverkusen. Aunque todavía no pudo jugar por líos con el papeleo europeo. Juega de centrocampista y su pase está valorado en un millón y medio de euros. Italia, Simone Pefundi. Esta perla italiana de 17 años que juega de enganche en el Udinese de Serie A ha demostrado ser un jugador con un potencial increíble, incluso para Mancini que ya lo ha convocado a la mayor con 16 años siendo el jugador más joven en vestir la camiseta italiana. Tiene una gran visión de juego y una pegada formidable. Su pase está valorado en 3 millones y medio de euros. Brasil, André Santos. Seguramente sea el jugador del Mundial Sub-20 con el pase más caro de todos. Juega de centrocampista y tiene una increíble habilidad, remate y asistencia. Este crack brasileño de 19 años juega en el Vasco da Gama, aunque fue adquirido por el Chelsea a alrededor de 13 millones de euros, se irá cedido a otro club brasilero debido a problemas con la visa. Su pase está valorado en 15 millones de euros. Nigeria, Víctor Eletu. Este futbolista de 18 años juega de centrocampista en el AC Milan Primavera, es decir en el Sub-19 y es el capitán del equipo. Su pase está valorado en 400 mil euros. República Dominicana. Derek Cuevas. Esta joya de 19 años, un extremo izquierdo de mucha velocidad y gambeteador, que fue fichado por el Barcelona. Este jugador también tiene la nacionalidad española. Actualmente juega en el Barcelona Juvenila. Su pase está en 100 mil euros. Uruguay, Franco González. Este jugador uruguayo de 18 años juega en el Danubio de la Primera División de Uruguay y su pase está valorado en 800 mil euros. Lleva el número 10 en la selección charrúa Sub-20 y todavía no ha marcado goles. Irak, Ali Hassin. Es un jugador de 18 años que juega en el Alcaraba de la Liga Iraquí. Juega de extremo izquierdo aunque ha jugado en otras posiciones de ataque. Ya ha marcado dos goles en la Sub-20 y su pase está en 200 mil euros. Inglaterra. Liam Dele. Es una de las figuras de este Mundial Sub-20. Liam es un delantero centro de altura que juega en el Preston Norten de la segunda división del fútbol inglés, ya que está a préstamo de la Sub-21 del Manchester City. Ya ha marcado un gol en tres partidos en esta selección. También tiene la nacionalidad irlandesa. Su pase está valorado en 7 millones de euros. Túnez y Brilotma. Es un delantero centro que juega en el Saint-TNB. Tiene 19 años y ya ha demostrado un excelente nivel en su selección, con dos goles. También es nacionalizado francés. Su pase está en 100 mil euros. Francia. Malamine Fekele. Esta promesa de 18 años, ya muchos lo consideran como el clon de Mbappé, no solo por su parecido físico, sino por su gran velocidad y su disparo. Actualmente juega en la Sub-21 del Mónaco de Francia y ha estado a los ojos del Real Madrid. Juega de extremo izquierdo y su pase está en 100 mil euros. Corea del Sur. He So Kim. Es un defensor central de 1.92 metros, increíblemente alto. Es ambidiestro y tiene solo 18 años. Juega en el Seongnam de la segunda división del fútbol coreano. Su pase está en 350 mil euros. Gambia. Mamin San Jan. Es un extremo derecho de gran velocidad que actualmente se desempeña en el Bayern Múnich 2. También ha jugado como lateral derecho. Tiene la nacionalidad alemana ya que cuando tenía 10 años su familia se mudó como refugiados a este país. El pase de este jugador está en 125 mil euros. Honduras. Marco Aceituno. Es un futbolista que juega como extremo izquierdo en el Real de España en la primera división de Honduras. Lo ha nominado en el once ideal de los mejores sub 20 de la CONCACAF. Tiene solo 18 años y tiene un valor de mercado estimado de 175 mil euros. Y esto ha sido todo. Vaya promesas hemos visto hoy. Déjanos en los comentarios cuál crees que será la más importante para su país en este mundial que estamos viviendo. Espero que te haya gustado el vídeo.